A las patas de mi yegua, jugué toda mi fortuna Tenía una estrella en la frente, que brillaba con la luna Sus dos patas eran blancas, su color, vaya cedrona El contrario era el cordillo, y de la hacienda Santa Clara Y don Roberto era el dueño, ese señor se acostaba Novillos y guadrotas, primero él que le llevara Dos corrales de novillos, en lo que pude casarle Cincuenta vacas paridas, y hay algo más que agregarle Al final jugué a mi rancho, suma muy considerable A las trescientas cincuenta, y no se podían decir El tordillo era ligero, y no había que discutir Pero mi yegua y mi herida, se reventaba al salé Y se quemaron en la raya, al de acuerdo a los fedores Salía el tordillo adelante, siempre han existido errores Y lo alcanzó la cebruna, se asombraron los señores Y voy a dar los torbenares